Primer bloque de 30 denarios y en esta oportunidad acompañados por la arquitecta Irma Padilla quien nos viene a explicar esta importante nominación que tuvieron en el orden latinoamericano respecto de las viviendas sustentables que son un producto de la Secretaría de Ordenamiento Territorial de la provincia de Jujuy. Le damos la bienvenida, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias a vos por la invitación y bueno, muy contentos. Bueno, el motivo de la entrevista es que un proyecto realizado por personal, por profesionales jujeños ha ganado el premio a la vivienda sustentable en el orden latinoamericano. Por favor, comentanos acerca de todo esto, cómo surgió, cómo ha sido la evolución que ha tenido esta idea, este proyecto. Sí, el proyecto lleva trabajándose durante tres años desde la Secretaría de Ordenamiento Territorial. Comenzó con un proyecto un poquito más ambicioso de barrios sustentables, pero a la hora de buscar el financiamiento decidimos concretar tres prototipos de viviendas en tres zonas geográficas de la provincia, como la Puna, la Selva Jujuy y el Valle. A nivel nacional hay un proyecto de viviendas eficientes con energías renovables financiados por organismos internacionales. Entonces, en 2018 salimos en búsqueda de ese financiamiento a la Secretaría de Energía de Nación, a otros organismos que trabajaban sobre eficiencia energética, y no pudimos acceder al crédito porque el proyecto ya había comenzado en 2015, en 2018 se aprobó, fue cuando nos enteramos y no pudimos acceder a ese financiamiento. Entonces, a partir de ahí comenzamos a buscar financiamiento con embajadas, en este caso con la Embajada de Alemania, quien se hizo eco del proyecto, y gracias a eso pudimos comenzarlo con un 20% del proyecto, nos financiaron un bono no reembolsable, y luego con el otro 80% con fondos provinciales del programa Milote en Regla, de mi misma Secretaría. Bueno, ¿cuál era el ánimo que se vivía dentro de todas las personas que forman parte de este proyecto, de este equipo de trabajo, que ha puesto el nombre de Jujuy en lo más alto del contexto latinoamericano, siempre apostando a lo que es el Jujuy Verde, el cuidado ambiental? Bueno, el equipo lógicamente está muy feliz, toda la Secretaría de Ordenamiento Territorial participó del proyecto, cada uno en su área, en el área de regularización domineal, hábitat, contable, legales, y bueno, el equipo técnico, el crudo, digamos, del equipo técnico, muy feliz porque somos todos arquitectos y técnicos jujeños, eso le da un valor agregado al proyecto, y bueno, la verdad que no pensábamos, cuando nos inscribimos en Premios Latinoamérica Verde en diciembre, no pensábamos llegar hasta esta instancia, y fue una larga trayectoria en estos seis meses, porque fuimos pasando de 500 mejores, de 2.500 proyectos que se presentaron, luego, durante una ardua tarea con jurado internacional, que yo digo que son como tiburones, que la verdad que nos pedían y nos pedían cosas, videos, bueno, todo el trabajo, toda la parte técnica del trabajo, y bueno, y preguntas y preguntas, y bueno, y así fuimos pasando, durante todos estos meses de capacitación también, para llegar a la instancia de finalista, dentro de 62 finalistas, que eso nos avisaron el primero de mayo, y a partir de ahí, bueno, una carrera hacia la final, que fue una categoría, estábamos dentro de la categoría de energías limpias, con otro proyecto jujeño, el Aroz Chico, de una empresa de Buenos Aires, que presentó el proyecto, y otra de Chile. Bueno, la verdad que felicitarlos, por este logro, por estos nuevos objetivos, y seguramente nuevos proyectos, que se van a tener, generando constantemente, por este equipo de profesionales, altamente competitivos. Ahora, ¿qué tipo de características tienen estas viviendas? Bueno, estas viviendas son, podemos decir que son solares, pasivas, porque tienen medidas de eficiencia energética pasiva, si nosotros incorporamos este concepto, dentro de la arquitectura sustentable, la arquitectura sustentable, cubre materiales ecológicos, medidas pasivas de eficiencia energética, medidas activas, que serían todo lo que es electrodoméstico, y gasodoméstico de la casa, certificaciones, en este caso, estas viviendas están pasadas, por la certificación de etiquetado de vivienda, a nivel nacional, del cual soy parte, y bueno, las viviendas cuentan con energía solar, generan energía solar térmica y geotermia, contamos con un pozo canadiense, en las tres localidades, que esto hace que la vivienda se climatice de manera gratuita, por decirlo así, si bien hay una inversión inicial, esto tiene un beneficio y un recupero muy rápido. En este momento, cuando uno habla de generación de energías limpias, hay un gráfico muy significativo, que es una balanza, en donde la generación de energías limpias, tiene que estar equiparada, con la reducción de consumos, en todos los edificios. Este proyecto también fue exitoso, porque aplicamos a 10 de los objetivos de desarrollo sustentable, y uno de los más importantes, que nos pareció más significativo, es el Objetivo 17, Alianzas para Lograr Objetivos, porque colaboraron en este proyecto, además de la Embajada de Alemania, la Embajada de Francia, desde marzo de este año, el Ministerio de Ambiente, también ahora estamos desarrollando un proyecto, un documento para edificios públicos sustentables. Creo que ahora, a partir de ahora, la responsabilidad es mucho más grande para trabajar en todo tipo de edificios, desde el sector público y privado. Bueno, ¿ahora cuándo se va a poder plasmar esta vivienda sustentable? ¿Cuándo se van a empezar a construir para que mucha gente que en estos momentos está viendo pueda inscribirse para poder acceder a alguna? Bueno, este proyecto es un proyecto de investigación y desarrollo, y a partir de poder medirlas durante 12 meses con sensores y caudalímetros, el proyecto va a estar completamente desarrollado, y yo creo que a partir de ahí podemos llegar a presentar proyectos más ambiciosos de más viviendas. Este proyecto está construido por cooperativas de viviendas. Eso fue otro valor agregado, porque además del impacto ambiental que tenemos de la reducción de huella de carbono por los materiales que usamos, como bloques de plástico triturado y adobe, también reducimos 100 toneladas de CO2 al ambiente por la reducción de energías dentro de la vivienda. Y el impacto social es este, es el de la capacitación hacia las cooperativas de trabajo locales, que bueno, en este caso fueron tres cooperativas, y el impacto económico en la reducción de los servicios para la gente. Bueno, la verdad que felicitarlos a todo el equipo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, encabezado por Humberto García, y bueno, cuando ustedes lo dispongan, las cámaras, los equipos de 30 denarios están a disposición. ¿Algo más que quieras destacar? Sí, simplemente agradecer a toda la población de Jujuy que participó en la votación que se hizo en julio, por acompañarnos y por apoyar el proyecto. No ganamos la votación del público, pero bueno, fue aún mejor, ganamos a través del jurado internacional, que dentro del jurado internacional había gente del PNUD, de Naciones Unidas, de National Geographic, de Vida Silvestre, entonces creo que fue mucho mejor, y bueno, simplemente agradecer a mi equipo, a toda la Secretaría de Ordenamiento Territorial, por haber participado del proyecto y por haber llegado a esta instancia. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. A vos, muchas gracias. Nos vamos a la pausa.